Las cifras de contagio y muerte por COVID-19 en la República Mexicana no ceden y a pesar de que se esperaba que para estas fechas se hubiera vuelto a la normalidad, el virus no lo permite, mientras las autoridades de salud reportan que el pico máximo aún no llega, de tal manera que la siguiente semana el semáforo continuará en rojo a la par de una economía que se sume en su peor momento y un ánimo social desbordante, como en Chiapas en donde tras de registrarse la muerte de un paciente por COVID-19 en la clínica de la Secretaría de Salud de Villa de las Rosas, los familiares enardecidos quemaron la clínica, lo que causó un desalojo de emergencia sin la intervención de la policía, la localidad ahora se quedó sin hospital para estos casos.